Bueno, y cuando uno tiene la oportunidad de irse a dar una vueltita y al extranjero y llega a un lugar donde nadie entiende el idioma que uno habla, es normal que confunden nuestro nombre con un apellido. A veces pasa eso. Montones. Yo no sé, por ejemplo, si yo me voy a China y les digo que me llamo Natalia Monge, seguro, no sé, lo dicen como Natalia Monge. Sí, pero lo puede empezar incluso que es como Natalia Monge. Sí, o Monge, o Monge, yo no sé, bueno, en chino, en chino, los que hablan mandarín. Pero bueno, eso le pasó a Juan Matías y a Juan Daniel. Exactamente, y a José Daniel. Sí, José Daniel. Porque ya cambié yo el nombre. Ve, ve, y de Costa Rica puede pasar esto. Bueno, son dos irlandeses que llegaron a Costa Rica hace más de 350 años y que dan origen a dos familias ticas, los Cartín y los Amores. ¡Suscríbete al canal! ¡Inútiles! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando uno investiga la historia de la familia se encuentra acá, sorpresa que es increíble, es fascinante. Yo, por ejemplo, nunca pensé que mi apellido Amores pertenecía a un irlandés que inclusive estuvo en su tiempo secuestrado por piratas franceses. Maritas, marionetas. Sí, mi antepasado parece ser uno de los espestrados allá en el Caribe. ¿Quién sabe cómo se escapó? Vino a Costa Rica y de ahí sale otra familia de origen irlandés y somos nosotros los Cartín. Juan Matías de Mores y José Daniel Carte, nativos de Irlanda, cayeron víctimas de los piratas. La piratería en el Caribe siempre nos evoca, ¿verdad?, el secuestro, el saqueo y efectivamente así era como funcionaban los hijos 16 y 17. Cuando los piratas llegaban cerca de las costas, invadían las ciudades, robaban todo lo que podían y secuestraban también personas. El mundo del Caribe de la época se convertía en el escenario donde además las potencias europeas solucionaban sus conflictos, ¿verdad? Entonces por eso hay piratas franceses, piratas ingleses. Entonces, dependiendo de las guerras que hubiera entre las diferentes potencias, se daban estas situaciones donde los piratas invadían estas ciudades de sus enemigos y las saqueaban y secuestraban a las personas. La pequeña isla de Saint-Kitts o San Cristóbal, ubicada en el corazón del Caribe, era en aquella época territorio en conflicto. Su dominio era disputado ferozmente por ingleses y franceses y en medio de esta tensión entraron en juego los temidos piratas. Más o menos en 1670 llegaron unos piratas franceses, invadieron la isla, secuestraron al gobernador y a los hijos y a las familias más importantes y las tuvieron secuestradas durante dos años. Uno de estos secuestrados es Juan Matías de Mores, que es uno de los fundadores de una de las familias irlandesas que es Amores. Juan Matías de Mores era hijo del gobernador de San Cristóbal. ¿Qué pasó con sus padres? No lo sabemos. Con él posiblemente estaba José Daniel Carte, también de nacionalidad irlandesa. Permanecía mucho tiempo en barco, y posiblemente después iban a ciudades o zonas donde ellos podían desembarcar. Y ahí es donde logran tramar su escape, ¿verdad? Posiblemente en piraguas. No se conocen los detalles del escape, pero no es difícil imaginarlo. De alguna manera lograron cruzar poco más de 2.000 kilómetros. Se internan además, que eso también resulta muy llamativo, porque en lugar de buscar regresar a su zona de origen, donde partieron, más bien se internan a Cartago, que era bastante lejos de la costa. Y además deciden quedarse, ¿verdad? Cuando un extranjero llega a un lugar donde nadie habla su mismo idioma, es normal que pasen cosas como, por ejemplo, que se equivoquen al escribir su apellido. En el caso de personas procedentes de naciones, donde además no se ha hablado, español, ¿verdad? Entonces, claro que es más fácil la transformación de los apellidos. Inclusive a veces puede resultar difícil determinar cuál es el apellido original. Entonces, por ejemplo, en el caso de Juan Matías de Mores, él firma así, ¿verdad? Juan Matías de Mores. Sin embargo, el apellido sigue una evolución y empiezan a firmar de amores o a citarlos como de amores, todo en una sola palabra y finalmente la de desaparece y queda amores. En el caso de José Daniel Cartín sale citado inicialmente como Darche, así citado, o la mamá sale citada como Carte, pero finalmente ya sus descendientes empiezan a ser citados siempre como Cartín, posiblemente era o a Macarty o Carter, de alguna manera pronunciado diferente. Y claro que entonces los apellidos no son tan fácilmente reconocibles, ¿verdad? Es fácil imaginarse, ¿verdad?, que como estas personas llegaban a Cartago, donde los escribanos difícilmente escribían y apenas, digamos, conocían el español, y con su pronunciación en otro idioma, pues ellos transcribían lo que creían haber oído, ¿verdad? Entonces, eso es lo que llega hasta nosotros y nos vamos a ciencia cierta cuál era ese apellido. Esto lo notamos claramente al revisar el documento de matrimonio de José Daniel, el patriarca de los Cartín, con la cartaginesa María de la O Guevara, con fecha del 22 de febrero de 1677. Aquí tenemos el matrimonio de Daniel Cartín, que en su primer, en este documento, por ejemplo, no lo citan así, sino que lo citan como Daniel Tarche, así está escrito, en la teoría de la ciudad de Carca, que en realidad es Cork, ¿verdad? Entonces, ellos oyeron Carca y pusieron, en los reinos de, y corrigieron, Ingalaterra por Irlanda, ¿verdad? Entonces, dice, hijo legítimo de Daniel Tarche y de Juana de Carte. Posiblemente, entonces, de ese Carte femenino de la mamá vendría el apellido Cartín. José Daniel y su esposa tuvieron tres hijos y su descendencia se cuenta hoy por miles. Por otro lado, Juan Matías Amores también se casó con una cartaginesa. Y hoy sus descendientes viven por todo el país. De hecho, la mayoría de los amores que encontramos están en zonas de Heredia o Alajuel. Fueron secuestrados, humillados, viajaron más de 2.000 kilómetros. Y hoy miles de costarricenses llevan su sangre y sus apellidos mal escritos. Todo gracias a los piratas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!